Me paro aquí. Ay nena, déjame darte dinero para la gasolina. Toma, lo compré rapidito. Gracias. Ya vuelvo. Vamos. Hola, ¿quién es? Quiero decirle que me encontré una cartera y me aparece este número de teléfono. ¿Qué ves el monedero? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que nosotros estamos como a dos horas de distancia. ¿Usted me puede esperar? Yo vivo cerca de aquí. Si quiere, la espero. Sí, ya vamos para allá. Se verá, gracias. Espérenos. Ok. Gracias, gracias, de verdad. No sé cómo agradecerte. No hay problema. Y recuerda que cualquier problema que se te presente, ahí está de para ayudarte. Pero espérate aquí, ya vengo. Ya va. ¿Qué se hizo? ¿Desapareció?